Si estás buscando un servicio para desplegar aplicaciones web full stack, es decir, aplicaciones que tengan front-end, back-end y base de datos, este servicio te permite hacerlo gratuitamente. Este es Fly.io, un servicio de la nube que entra en la categoría de Platform as a Service. Es decir, que puedes desplegar aplicaciones sin la necesidad de configurar un servidor manualmente. Te permite subir aplicaciones de Node.js, Go, RAS, Ruby, Python, o básicamente desde cualquier lenguaje si lo usas desde un contenedor de Docker. También te permite crear bases de datos de PodreSQL, MySQL, SQLite y Redis gratuitamente. Y ofrece una herramienta de consola llamada FlyCTL que te permite hacer prácticamente de todo, desde registrarte en la plataforma, crear bases de datos, hasta subir tus proyectos, incluso sin la necesidad de crear un repositorio de GitHub. El plan gratuito de Fly.io ofrece 3 máquinas virtuales con CPU compartidos de 250 megas y hasta 160 GB de transferencia de datos, suficiente para colocar aplicaciones full stack en producción. Aunque a partir de allí, si requieres de más recursos, el servicio puede llegar a cobrar centavos de dólar por uso. Para conocer más, he subido un tutorial extenso en el canal de este servicio.